el day es una asociación de coetáneos donde su finalidad es ayudarse los unos a los otros ya sea en caso de alegría como en caso de desgracia se le caracteriza por su manera peculiar de hacer las bromas entre ellos unas bromas que no ha de ser malinterpretadas entre los mismos sino considerarlo como un juego y 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 los tiempos antepasados podemos ver las ayudas que hace un day al otro por ejemplo un day cuando quiere construir y necesita ayuda estos se unen para echarle una mano hasta donde puedan cosa que años después tendrá que hacer una reunión con ellos y pagarles de una manera no cuantitativa sino una manera simbólica para dar gracias a lo que en su día han hecho por él en la misma línea podemos encontrar cuando uno tiene una desgracia o se le casa un compañero que son de la misma edad la ayuda que le hacen los juegos que hacen para él y 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 no podemos olvidar de mencionar que hoy en día el day se ha convertido en un grupo de de jóvenes que en ello se dedica a la borrachería pero hemos de tener en cuenta que al fundar el day y nuestros antepasados lo hicieron de una manera con una esencia peculiar positiva y no sino de la manera que nos estamos adhiriendo anteriormente el day no tenía el precio tan alto por ejemplo en una boda pagar 50.000 como aportación sino era una manera simbólica y 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